Dentro de los partidos amistosos que va a tener la Selección Colombia Sub-20 previo al Mundial, amistosos que van a ser en territorio europeo, hay algunas novedades y algunos nombres que no estuvieron en la lista final, que no jugaron el Sudamericano Sub-20, pero que aquí vamos a hablar de ellos. Se trata de Devan Tanton, jugador del Fulham, José Mateo Mejía, jugador del Manchester United y Christian Mosquera, jugador del Valencia. Devan, Devan nació en los Estados Unidos, actualmente tiene 19 años. Juega de lateral derecho y pertenece al Fulham, donde juega en la categoría Sub-21. Y en esta temporada ha jugado 7 partidos en su categoría en la Premier League 2, 4 de ellos como titular. De hecho, en el último partido que tuvo frente al Tottenham anotó gol y asistencia. Devan ya había sido convocado anteriormente por Héctor Cárdenas para algunos amistosos previo al Sudamericano, pero definitivamente no entró a la lista final. José nació en España y tiene 19 años. Es delantero y pertenece al Manchester United, donde juega en la categoría Sub-21. Y en esta temporada con el Manchester United Sub-21 en la Premier League 2, igual que Devan, ha jugado 10 partidos, 8 de ellos como titular. Él empezó su carrera en el Zaragoza, pero rápidamente fue adquirido por el Manchester United. También había sido convocado para algunos partidos amistosos previo al Sudamericano, pero no entró en la lista definitiva para este torneo. Y por último hablamos de Christian. Christian nació en España también y tiene 18 años. Es defensa central y pertenece al Valencia, donde juega en su filial Valencia-Mestalla, pero ya ha tenido minutos en el equipo profesional. Si bien ha sido convocado en los últimos partidos del Valencia, el equipo profesional no ha podido sumar minutos últimamente. Christian, de hecho, también ha tenido la oportunidad de estar el año pasado en la convocatoria de España Sub-19, pero por ahora también ha decidido hacer parte de la selección colombiana. A mí lo que me gusta de todo esto es que hay jugadores que han nacido por fuera del país, pero que están siendo monitoreados constantemente por la Federación y por Héctor Cárdenas. No los están haciendo a un lado por haber nacido en otro país y también hay disposición de ellos por representar a Colombia, la nación de sus padres, no necesariamente donde ellos nacieron.